Hola a todos, bienvenidos a un video más de Baking Day. Mi nombre es Ayasha y en este video vamos a hacer algo diferente que está padrísimo, estoy súper emocionada. Hace unos días les puse una foto en Instagram y en Facebook de qué son las cositas que siempre me han querido preguntar para poderles hacer un preguntas y respuestas. Así que vamos a comenzar. Romina Ramos FH pregunta, ¿cuál es tu postre favorito? No creo que tenga como un postre favorito en específico, pero definitivamente si en el menú está algo de chocolate, un pastel de chocolate, una nieve de chocolate o un creme brûlée, eso es lo que voy a pedir. Cami Jiménez-23 pregunta, ¿qué fue tu inspiración para este canal? Hashtag Ayisha responde, salúdame en tu próximo video, te quiero mucho. Cami Jiménez, yo también te quiero mucho. Y, ¿cuál fue mi inspiración para este canal? Bueno, mis bases en la repostería las aprendí en YouTube. Entonces, cuando yo empecé a hacer ya mis propias creaciones y cuando yo empecé a hacer todos mis pasteles, dije, quiero yo enseñarles a la gente como alguien a mí un día me enseñó. Y un día, platicando con mi amiga Daniela de psicología, ¡Hola! ¡Hola! Estaba platicando y le dije que yo siempre había querido abrir un canal en YouTube. Y ella hace producción de videos, entonces en ese momento dijimos, vamos a hacerlo, hay que empezar. Y de ahí surgió la idea de Breaking Day. ¡Yay! ¿Teamwork? ¡Makes the dream work! Katia MR pregunta, estoy estudiando gastronomía y al parecer lo que más me gusta es la repostería. Y creo que me inclinaré más hacia ella. ¿Tienes algún consejo para los que vamos iniciando en esto apenas? ¡Hola, Katia! Sí. Yo creo que el único consejo que te puedo dar es que aprendas todo lo que puedas. Y que practiques muchísimo. Porque al principio es un poquito complicado, pero entre más practicas y más vas aprendiendo las cosas, te van saliendo más fácil. Benita Saldívar pregunta, ¿cómo te diste cuenta que te empezaba a gustar la repostería? ¡Hola, Diva! Cuando estaba en la preparatoria, empecé a hacer pasteles de cajita y me di cuenta que me distraía muchísimo, que me divertía muchísimo mientras los hacía. Entonces, todo fue en la prepa cuando empecé a hacer pasteles de cajita para mis amigos. Fátima Janet pregunta, ¿cómo conociste a Daniela? Salud de Tijuana. Fátima es de Tijuana, mi niña. ¡Hola! ¡Hola, Fátima! A Daniela la conocí en psicología. Ella y yo éramos compañeritos en el salón y nos dimos muy amigas y luego hicimos el canal. ¡Yay! Ay, antes no nos hablábamos para nada de la nada, ya fuimos viernes. ¡Sí, sí! Claudia y un bajo montero 599 pregunta, ¿cuáles son tus tres youtubers favoritos? Tengo mis tres favoritos de toda la vida que gracias a dos de ellos yo ofrendí lo de la repostería. Una se llama My Cupcake Addiction, la otra se llama How to Cake It? Y por último, How to Cake It me encanta. Máfer González pregunta, ¿qué es lo más difícil de lo que te has enfrentado en tu faceta como youtuber? Te quiero y soy fan de todo lo bonito que haces. Yo soy tu fan también y Daniela también. Va a escuchar su música Máfer González en Spotify, es lindísima, nosotros la amamos. Su nuevo álbum está genial, ese cover está padrísimo. La inspiración. Ay, sí. ¿Qué es lo más difícil de lo que me he enfrentado, Máfer? Yo creo que el ser mi 100% creativa y única en los videos, cada video, ustedes no tienen ni idea de las ganas que le echamos antes de grabar, nosotras nos juntamos para platicar de cada video que vamos a hacer, lo nos juntamos aquí, grabamos, luego Daniela edita, luego grabamos la voz. Bueno, es muchísimas cosas y el ser completamente creativa a veces a mí se me llega a complicar un poco. Y también cuando leo comentarios feitos, mifis, no es la cosa más linda. Como les dije, hacemos muchísimo por cada video para ustedes, completamente felices, esperando que les encante siempre. Y leer comentarios feitos a mí no me gusta, entonces sí es como, es un poco feito, yo creo. Cecilia Dimafo Bessi pregunta, ¿qué planes tienes con todo el mundo de la pastelería? Cecilia, hola. Pues planeo seguir haciendo los videos para todo el tiempo que se pueda en esta vida y también tener mi post pastelería, donde tenga mucha gente trabajando ahí y que sea súper, súper exitosa y ya. Y a ver qué nos gustará la vida, ¿verdad? Sí, ser una cultura de K-pop. Sí. Sí, programa, televisión y todo. Ay, me encantaría juntar nuestros videos con una pastelería y hacer K-pop. ¿México fuera? Bueno. Estelita 02 pregunta, Oli, mi pregunta es, ¿qué estudiaste y cómo te ves a un futuro? Saludos y gracias por tu excelente canal. Gracias a ti, preciosa, por seguirnos. Y yo estoy en psicología, soy licenciada en psicología clínica. Y mientras estaba estudiando psicología, me metí a estudiar repostería porque a mitad de carrera dije, esto ya es demasiado, a mí me encanta la repostería. Así que a mitad de mi carrera me metí a estudiar repostería y al mismo tiempo me gradué y ya. Entonces, soy licenciada en psicología clínica y licenciada en repostería. Joana BR 2001 pregunta, mi pregunta es que si piensas casarte y tener hijos, claro que pienso casarme y tener un marido que me trate como una princesa y tener mis hijos lindísimos y cocinar con mis niñas, claro, me encantaría. Magdalena Bajo Chatura pregunta, hola, saludos desde el estado de Tlaxcala. Mi pregunta sería, ¿cuál fue el primer postre que intentaste realizar pero no te salió en la primera? Hola Magdalena, saludos desde Tlaxcala y esa historia es buenísima. Creo que Daniela va a ser la primera vez que la escucha. ¿Qué? A ver. Que hasta en la prepa le íbamos a hacer un pastel a un amigo. Estábamos una amiga, Sofía, a que conociste en Target. Ok. Estábamos una amiga, Sofía, y yo haciéndole un pastel a Marco. ¡Hola Marco, Borja! Entonces compramos la cajita, compramos los huevos, el aceite y todo eso para hacer un pastel de cajita. Lo metimos al horno, lo sacamos y obviamente que lo desmoldamos caliente, que no se debe hacer eso. Y aparte cuando lo desmoldamos vimos que el centro estaba súper crudo, estaba crudísimo, crudísimo. Y ya no supimos de qué volverla a meter al molde, nada, no hicimos nada. Entonces lo que hicimos fue... ¡Quitarle lo crudo! Y meter pan mismo. ¡Qué asco! Y meter pan blanco porque digo, era lo mismo, era un pastel blanco de vainilla. ¡A quién se le ocurre! ¡A nosotras! Entonces sí, mishis, lo primero que no me salió fue un pastel de cajita. No les voy a mentir. Jessica ahí en Bajo Garce pregunta, ¿qué es lo que se te hace difícil al ser repostera? No es que se me haga difícil, pero se me hace un poco complicado que hay veces que los pasteles son... Te consumen muchísimo el tiempo. Que vas a hacer un pastel de dos pisos y puedes tardar hasta 14 horas haciendo el pastel. Entonces eso a veces me complica un poco porque la gente a veces no sabe que tardas tanto haciendo un pastel como una decoración, que es a veces un poco complicada. Nicole, guión bajo, Nicole.04, guión bajo, pregunta, ¿qué es lo que siempre has querido hacer? Hola Nicole, desde, yo creo que hace muchos años, ¿verdad? Sí, muchísimas, que yo desde que te conozco me quería decir a Tailandia. Desde hace muchísisísimos años, mi sueño frustrado es ir a Tailandia y espero que en los próximos años se me cumpla porque ya quiero. Y nada, eso es lo que siempre, siempre, siempre he querido hacer. F, guión bajo, J, K, S, J, D, pregunta, ¿cuál fue tu primer pastel? El primer pastel que hice así fue el que ya les conté, que le puse pan adentro. Y el primer pastel de fondant que hice fue para mi primer novio que le hice cuando cumplimos un año. Y ya lo hice con el fondant de bombón que tenemos aquí en la Z en el canal. Y ese fue mi primer pastelito. Da, guión bajo, Beauty, guión bajo, Princess, guión bajo, pregunta, ¿con qué youtuber te gustaría grabar? Mándame un saludo. ¡Hola! Me encantaría grabar con Da Costa's Bakery, con Hades Priscila, con el Guzzi, obviamente. Hola, Guzzi. Con Rebeo me gustaría grabar muchísimo. Y con, hay una que sigo que me encanta, se llama Dulce Delight. Me encantaría grabar con ella, es bueno. Soy su fan. Carlos A. GTZR pregunta, ¿cuál es la receta más deliciosa que has hecho creado? Yo soy fan del lava cake que tenemos aquí en el canal, esa cosa está delicioso, ese pastelito es buenísimo. ¿Qué más? El pastel de zanahora que hago es uno muy bueno, y toda la gente que lo pregunta le encanta. Y uno más, uno más. Y los gallitos de Ori y de Daniela que tenemos aquí en el canal también, que son muy buenos. Fabiola Moreno F7 pregunta, ¿número de duya para hacer las rosas de los pasteles? Ok, Fabiola. Tengo dos tipos de duyas que a mí me gusta hacer las rosas en los pasteles. Está esta que es de estrella, hacia adentro, que tiene ocho picos. A mí me gusta usar esta grande y es la que haces de adentro hacia afuera y queda una rosa chulísima. También está esta que es Wilton 150. Esta es de Bakery Craft 1C. Este de Wilton 150, también tenemos un video en el canal de un Naked Cake, ahí les enseño a hacer este tipo de rosas. Y es la que usas un clavito y lo vas haciendo así, así, así. Esta se ve un poco más realista que la otra. Aguilarlis pregunta, ¿quieres hacer convivencias como la youtuber que eres hermosa? ¿Tú eres hermosa? Saludos, soy de Monterrey. Hola, soy de Monterrey. Y claro que nos encantará hacer convivencias. Díganos si quieren que hagamos convivencias de dónde son para ver si nos damos una vuelta por allá, ¿verdad? Sí. Michelle Gionbajo Hernández Gionbajo 11 pregunta, ¿cuánto te tardas en hacer un video, en grabarlo y cuánto tardas en editarlo? Saludos de Monterrey. Hola Michelle, hasta Monterrey. Yo te voy a contestar una parte de tu pregunta y Danielita acá atrás te va a contestar la otra. Todo empieza cuando Daniela y yo nos juntamos a ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a grabar. Y ahí nos echamos como unas dos horitas. Luego. A la semana. Ajá. Todo eso es por un video. Luego yo voy a comprar las cosas. Luego llegamos a la cocina. Puede tardar de 6 a 10 horas grabándolo aquí en la cocina juntas. Y el tiempo horneado, el tiempo enfriado, vamos a contar unas 15 horas cuando es un pastel que horneamos y todo. Luego, Daniela le va a contestar lo demás porque yo no evito. Yo diría que entre 10 y 20 horas tardan en cada video. Entonces, mis chicos, como pueden ver, son muchísimas horas por cada video. Muchísimas. Pero siempre las vemos con muchísimo cariño. En Facebook, Nancy Ramírez pregunta. ¿Cuáles son tus planes a 10 años? Saludos a Yeisha, Daniela y Olivia. ¡Hola, Nancy! Hola, Nancy. Mis planes para 10 años es, pues, tener el canal en la cosa más linda del mundo. Y tener una cocina así diferente para el canal. Como que 30.000 cámaras. Y obviamente tener la pastelería andando. Y ya, y pues, siendo muy feliz. Y por último. Héctor Porto pregunta. Hola, Yeisha. Mi pregunta es cuánto tiempo llevas en YouTube. ¿Y qué te gusta más de tus fans? Saludos, te amo mucho. Y yo te amo más a ti, Héctor. ¿Cuánto tiempo llevo en YouTube? Llevamos 3 años haciendo videos. ¿Y qué es lo que más me gusta de los fans? Que son unos lindos. Siempre nos apoyan muchísimo. Me encanta cuando son, hay muchísimos que lo reconozco, que están desde que empezamos. Y me encanta verlos cuando comentan y cosas así. Que están como todavía con nosotros después de estos 3 años. Y claro que los que se van uniendo poco a poco, que no crean que no leemos comentarios. Yo leo todos y voy viendo cuando se van uniendo gente nueva, que son súper lindos. Y no sé, me gusta mucho que, por ejemplo, que platico con ustedes por Snapchat. Y yo siento que es como una familia. Porque ya tenemos 3 años y que ustedes vean los videos y que nosotros platiquemos con ustedes. Es una cosa linda, linda. Porque no los conozco en persona y a veces siento que los adoro con todo mi corazón. Ajá. De que de verdad si un día los conocemos y los acercan a alguien un chorro de gusto. Claro. Y mishis, esto fue todo el video. Muchísimas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de hacer sus preguntitas lindas. Leímos todas. Las que no pudimos contestar era porque ya lo habíamos contestado porque se estaba repitiendo la pregunta. Pero muchísimas, muchísimas gracias a todos los que se tomaron el tiempo. De verdad, los quiero muchísimo. Y esto ha sido todo por el video. Recuerda que si te gustó le puedes dar like, compartirlo y claro que suscribirte a este canal si no lo has hecho. No olvides comentar en nuestras redes sociales y seguirnos. Y si vas a hacer algún postrecito del canal y quieres compartir tu foto con nosotras, no olvides hacerlo con el hashtag de BakingDayChannel para que nosotros lo podamos ver muchísimo más fácil. Esto ha sido todo por el video. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo como yo contestando todos sus preguntitos. Estaba súper emocionada por hacerlo. Y ustedes y nosotras nos vemos en el próximo video con una próxima receta. Les mando un besito. Hasta luego, chiquitos. Bye.